Debido al alto potencial que existe en el país para implementar proyectos de energías renovables, la cooperación alemana a través de su programa Energías Renovables y Eficiencia Energética en Centroamérica 4E donó a la escuela especializada un laboratorio de enseñanza-aprendizaje en sistemas fotovoltaicos aislados. Estamos en una bancada de test, de simulación de sistemas de energía solar fotovoltaica para capacitar a personas, técnicos y estudiantes de ITCA y todo el país El Salvador en el tema de planeamiento y diseño e instalación de sistemas de energía solar que cada vez son más proyectos que están naciendo en este país y necesitamos ahora capacitar a la gente que va a hacer estos proyectos. Ayudamos primero, uno, a entrenar a las personas ya profesionales en el tema para que se hagan como más a la idea de cómo manejar toda esta tecnología, dos, que los estudiantes ya salen con la tecnología incorporada en sus estudios y tres, es una manera también de mostrar a la ciudadanía y al país cómo se hace. El laboratorio está valorado en aproximadamente 18 mil dólares esperando formar anualmente al menos 50 técnicos especializados en la conceptualización, funcionamiento e instalación de pequeños sistemas de generación de energía eléctrica utilizando la energía solar. Para ello se firmó un acuerdo de cooperación institucional con el Consejo Nacional de Energía. El Consejo Nacional de Energía ha definido como uno de sus lineamientos estratégicos el cambio de la matriz energética y dentro de ese cambio de la matriz energética el tema del fomento e incentivar la generación con energías renovables es fundamental para nuestro país. Este programa se espera poder implementarlo en otros países de la región centroamericana. Para Televisión de El Salvador, Ivón Alballero.